con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Los temas que hoy nos convocan a la máxima tribuna de la nación son medulares para el bienestar de la sociedad mexicana. La procuración y la administración de justicia son elementos indispensables para el desarrollo de nuestra nación. Por ello, no debemos perder de vista que requerimos instrumentos legales acordes para combatir la impunidad que aqueja desde hace décadas nuestro país. Como ejemplo, me permito citar que según el índice global de impunidad dos mil veinte, México se ubica en la posición sesenta de sesenta y nueve países analizados, con un índice de cuarenta y nueve puntos sesenta y siete por ciento que representa diez puntos más de impunidad frente al promedio global treinta y nueve punto nueve, aunque también lejos del país peor evaluado que Tailandia con el sesenta y dos punto tres. Mientras en este índice dos mil quince, México se ubica en la posición cincuenta y ocho entre cincuenta y nueve países y en el índice dos mil diecisiete en el lugar sesenta y tres entre sesenta y nueve países. Ahora se encuentra en la posición sesenta de los sesenta y nueve países donde es posible medir la impunidad. Esa es la verdadera lucha que no debemos perder de vista. Por ello, se requiere de instrumentos jurídicos que fortalezcan a nuestras instituciones. Otros instrumentos como el índice de impunidad de las Américas, también señalan la necesidad de recomponer estructuralmente a las instituciones de administración e impartición de justicia. No nos confundamos. La investigación y persecución del delito son facultades intocadas que devienen del texto constitucional. Las fallas no sólo están en la estructura de la Fiscalía General, sino en la revisión de un sistema penal acusatorio que fue presentado en dos mil ocho como la solución a nuestros problemas y que durante los gobiernos neoliberales se invirtieron más de quince mil millones de pesos y los problemas siguen latentes. Tampoco se debe olvidar que la historia lamentable de terror no deviene de esta administración. Aquellos que hoy se muestran como paladines de la justicia son los mismos que llevaron el terror a todos los rincones del territorio nacional. Son necrófilos que lucran con la desgracia del pueblo. No evadimos la responsabilidad con la sociedad. Existe un compromiso desde los tres poderes de la Unión para acabar con la impunidad, la corrupción e injusticia que privan en nuestro país. Herencia del régimen neoliberal. Las sentencias condenatorias de dos mil nueve por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos emblemáticos como el de Rosendo Radilla y el campo algodonero todavía retumban en la omisión legislativa de los congresos del país. La tarea y responsabilidad no es sólo de una persona, es estructural. Nuestra solidaridad con las víctimas de delitos y sus familiares. Estamos desde ayer y bueno, no solamente un día, se llevan varios días, diría yo, meses discutiendo esta ley y estamos en la idea de trabajar para traer a este pleno modificaciones al dictamen para atender los justos reclamos expuestos en las audiencias públicas. No somos omisos como en legislaturas pasadas en donde podrían venir a sentarse aquí las víctimas a reclamar justicia y atención y no fueron escuchadas. Estamos con toda sensibilidad y responsabilidad atendiendo estas observaciones a diferentes disposiciones de la ley orgánica para que en unos momentos incluyamos esto en el texto que estamos por dictaminar. Si son justos y legítimos los reclamos y los atendemos como grupos parlamentarios, obviamente tendremos un dictamen de consenso y que atienda este rubro que creo es el que falta en cuanto al dictamen. Estamos pues comprometidos con la justicia y el derecho a la verdad. Es cuanto, diputada, presidenta. Muchas gracias.